Este es Siloes Iri TV para un no entero En la búsqueda de la tumba del primer estudiante asesinado en Colombia en 1929 Gonzalo Bravo Estamos en la ciudad de Bogotá, en el cementerio central Encontramos pues, buscando allá hasta el fondo del parque Bavaria Vamos buscando por aquí Donde ubicar la tumba de Gonzalo Bravo El primer estudiante asesinado en Colombia en el año 1929 Estamos en esa búsqueda Ubicando, tratando de ubicar la tumba del estudiante Gonzalo Bravo Para ver si realmente existe un monumento Como en algún momento se dijo Estamos adivinando Pero bueno Los sepultureros Planta de sacrificio de los cristales Cementerio central de Bogotá Cementerio central de Bogotá En busca de la tumba del primer estudiante asesinado en Colombia Acá en la ciudad de Bogotá en el año 1929 Para nacer creería yo Aquí hay más, es la misma familia pero Pero cerraron esas dos No se pueden tomar fotografías ni hacer videos acá dentro del cementerio Pero nosotros lo hacemos de una manera clandestina Buscando la tumba de Gonzalo Bravo Y de los cadáveres de los arduinos De los rubletas padres, estudiantiles Y miren la compártela Bueno, bueno Para dársela Eso les encanta Padre ¿Cómo llamaba el Nicoló? Javier de Nicoló Javier de Nicoló Y mire aquí dice Gracias Padre Javier Nos cambiaste la vida Te amamos Ah, qué chévere los pelados Intento fallido en la búsqueda de la tumba de Gonzalo Bravo Vamos a ver cómo podemos conseguir el dato Para venir exactamente al sitio donde está enterrado Porque el cementerio central de Bogotá es muy grande Y también hay un problema Y es que no dejan tomar fotografías Y el argumento de la administración del cementerio Es que le toman fotografías a las lápidas Y entonces la chuzan con alfileres Le hacen brujería pues Quién sabe a quién Entonces ese es el argumento Y por eso no se puede tomar fotografías